Enfócate en tus sueños. Trabaja duro y nunca pierdas la fe en ti mismo. Recuerda. Cada pequeño paso cuenta y cada día es una oportunidad para acercarte más a tus metas. No importa cuántos obstáculos encuentres en el camino. Mantén la determinación y la perseverancia. Tú eres capaz de convertir tus sueños en realidad y este es el momento de brillar. No te conformes con menos de lo que mereces y muestra al mundo de lo que estás hecho. Eres fuerte, eres valiente, eres increíblemente capaz, ve tras tus sueños y es que cada segundo cuente. Despierta tu potencial y deja que tu determinación sea más fuerte que tus excusas. No hay límites para lo que puedes lograr si te atreves a creer en ti mismo y dar el primer paso. El éxito está esperando. Ve tras él, con pasión. Y, nunca, pero nunca, te rindas a la vida y a la posibilidad de ser feliz.